Súper contentos, hoy se ha vivido el lanzamiento de Power Excel, le damos la bienvenida a nuestro país, la bienvenida a Honduras y bueno, que mejor lugar que la mejor tienda departamental de Honduras, que es DUNSA, vamos a tener esta marca exclusivamente y ya está disponible en nuestras 8 tiendas DUNSA a nivel nacional Y en una fecha importante, ya se viene el Día de la Madre Se viene el Día de la Madre, pienso que es un súper regalo, yo creo que a mi mamá le llevo esto porque le encanta cocinar y sé que a muchas madres también, tenemos Air Fryers y varios electrodomésticos y los invitamos a que ustedes lo vean y se den cuenta de la súper tecnología de que nos trae Power Excel de Honduras ¿El producto es disponible en todas las tiendas DUNSA? Ya está disponible desde allá para que como dijiste aprovechemos para el Día de la Madre vayan a verlos, toquen esos productos, sientan la calidad y pruébenlos en las 8 tiendas DUNSA a nivel nacional, sabemos que las Air Fryers están súper de moda ahorita pero estas Air Fryers ya son de la súper mejor calidad y de primer nivel Pues muchas gracias por estar acá acompañándonos en este lanzamiento de nuestra marca Power Excel una marca que llegue a Honduras a poder revolucionar esas tareas del hogar nosotros con este producto pues estamos presentando mucha tecnología e innovación no solo son freidoras de aire, son productos que consolidan 12 artículos, 12 electrodomésticos en uno porque lo que queremos es facilitar esas tareas del hogar que cuando se cocina no solamente sabemos que tenemos que estar tiempo ahí sino que minimizar ese tiempo que invertimos en cocinar pero sobre todo comer sano y delicioso los beneficios como les mencionaba es ahorrar tiempo, comer rico pero también es la calidad que tiene el producto nuestra marca viene respaldada con muchos años de garantía para que ustedes puedan saber que tienen una compra segura y que puedan adquirir nuestros productos en las tiendas de DUNSA como mencionaba también el Chef, tiene tantas funciones que no necesitan tener tanto electrodoméstico en su cocina Power Excel resuelve todas esas necesidades que nosotros tenemos y eso nos brinda tener el poder en nuestras manos con estos productos Creo que sí o sí tenemos que atrevernos a comprar este producto sobre todo porque una vez que lo probamos yo estoy segura que se van a enamorar de ellos tanto como nosotros Es una alianza estratégica Power Excel Así es, DUNSA actualmente es el único cliente que tiene ese producto entonces queremos invitarlos a que ustedes puedan visitar las tiendas y adquirir ese producto donde van a estar los cuatro modelos disponibles a nivel nacional en las ocho tiendas ¿Y en esta fecha importante ya viene el Día de la Madre? Esta es una temporada muy importante yo creo que a mamá se preocupa por todo hay que dejarla que ella pueda tener tiempo para ella y como vieron también en la presentación que hizo el Chef en segundos, en minutos, nuestra comida está rica y deliciosa sin invertir tanto tiempo en la cocina así que creo que es, no creo sé que es un súper regalo que podemos ofrecerle a nuestras mamás para esta temporada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!